Google aseguró a los usuarios de celulares Huawei que los servicios básicos de la compañía estadounidense seguirán funcionando en sus dispositivos tras las restricciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a las relaciones comerciales con el gigante tecnológico chino. El anuncio subrayaba el posible impacto global sobre los consumidores y la industria tecnológica de la decisión del gobierno de Donald Trump de estrechar los controles sobre Huawei Technologies limitada a la que Washington considera una amenaza de seguridad. Le aseguramos que si bien cumplimos con todos los requisitos del gobierno estadounidense, servicios como Google Play y la seguridad de Google Play Protect seguirán funcionando en su dispositivo Huawei existente. Google? Huawei, que utiliza el sistema operativo Android de Google para sus smartphones, dijo que seguiría proporcionando actualizaciones de seguridad, pero no detalló cómo podrían verse afectados los servicios de los celulares. Google, una división de Alphabet Incorporated, señaló que estaba revisando las implicaciones de los requisitos de obtener licencias de exportación para vender tecnología Huawei. Google permite a los fabricantes de celulares utilizar Android y sus servicios básicos de forma gratuita. Eso implica que no se verían afectados por los límites a las ventas o relaciones comerciales, según analistas del sector, aunque los mapas y otros servicios patentados podrían verse afectados. El gobierno estadounidense dice que los proveedores chinos como Huawei y su rival más pequeño, Ztecor, suponen una amenaza de espionaje porque tienen obligaciones legales con el gobernante partido comunista chino. Pero las autoridades estadounidenses no han presentado pruebas de que los equipamientos de Huawei hayan servido como medio intencionado de espionaje para Beijing, Beijing.